Bueno, escuchaban a CJ Bruton, el dirigente del equipo de los Piratas, probablemente el más incómodo de todos los que estaban en la cancha, luego de que no pudieron rematar al equipo de Arecibo allá con 7 puntos de ventaja, hubo 3 jugadas cruciales, podríamos decir, al final de ese juego. Lo que cualquier equipo desea es tener la oportunidad de ganar, Quebradilla la tuvo, arriba por 7 quedando 1.23, se mantuvo el juego, pero 3 posesiones que Quebradilla las va a pensar y las va a repensar por lo que queda de año. Primero posesión, arriba por 5, restando cerca de 45 segundos, 37, 30 segundos, Arecibo no da falta y mueve la bola, tratando de congelar ese balón, pero David Huerta no tuvo control de sus emociones y tomó ese tiro malo de que quedaban todavía 11 segundos en el reloj de tiro, pero para completar el mal de mares, da la falta, le da la falta a Pinot que va a llevar a la línea del tiro libre y acerca al equipo a 3 puntos. Luego de un tiro libre de Washington, no da un foul. Tenían 3 faltas colectivas, tenían 18 para dar, no dieron ninguna de ellas. Y luego con el juego empate, estas dos posesiones, ambas luego de tiempo pedido por Bruton, Dani Santiago le da el balón en la primera, Guillermo Díaz se mete en la ruta de la segunda y así concluyó el tiempo regular, forzando el tiempo extra. Tres posesiones entre varias en esos últimos 1.23, que a mí no me hubiesen dejado dormir por las pasadas 48 horas. Bueno, y desde el punto de vista de un dirigente, se desperdiciaron quizás, por decirlo de alguna forma, las actuaciones de un Peter John Ramos y de un Joel John Camacho que estuvieron colosales ambos en el juego. Definitivamente, Peter estuvo realmente espectacular desde el silbato inicial, apenas fallaba. Logró 29 puntos, tiró para un 65% en sus canastos de campo, 9 rebotes, se fue perfecto desde la línea del tiro libre. Dominó de todos los ángulos, dominó las tablas, anotó de espaldas al canasto, anotó de media distancia de los laterales, anotó de media distancia de frente al canasto. Y jugó una defensa espectacular, de hecho, una de las áreas débiles que había tenido Peter, que era jugando defensa y ayudando en ese partido, estuvo impecable. Levantando su brazo, bloqueando tiros y, como tú bien dices, esto acompañado del tremendo juego de Mr. Clutch, Joel John Camacho, que nuevamente a la hora de la verdad, comenzó a producir 14 puntos. Tiró para un 66% de campo, capturó 4 rebotes, pero cuando las millas cuentan los 7 puntos que sacó el equipo de Quebradilla en su etapa final, 5 fueron de Joel John, con un tonqueo, con un triple de la esquina, y este ha sido el jugador más consistente, Mr. Clutch. A la hora de la verdad, la producción ha estado ahí, un jugador que sabemos que en la noche de hoy no se va a quitar en ningún momento. Eso no hay duda, y definitivamente lo que hace es bien interesante todo lo que puede pasar esta noche. Nosotros en breve continuamos con más de la final, que era el de nuestro balonceto superior nacional, vamos a una pausa y regresamos. El elemento de riesgo y las instrucciones eran que atacáramos y aunque tuviéramos la canasta fácil, hiciéramos el pase extra. Y entiendo que lo hicimos bien porque Guillermo se fue solo, pero entonces se la dio a David que estaba solo también, y David hábilmente hace el flop y le pasa la bola a Pinoc y Danilo metió el triple grande. Y en el tiempo extra, pues entiendo que pudimos jugar con éxito en el lado de la defensa y en el lado de la ofensiva, y entonces poder prevalecer. Bueno, el dirigente de David Rosario, básicamente, además de darle crédito a sus muchachos, identificaba cómo fue esa jugada que hizo un héroe a Danilo Pinoc. Simple y sencillamente espectacular ese canasto. Y han tenido varios héroes casi en todas las noches. Esa es la diversidad de este equipo de Arecibo. Es un equipo muy profundo en el primer juego, Ayuso. La penetración de André para ganar en Quebradilla. Y esa última posición es ejemplo de lo que es Arecibo en ofensiva. No es muy estructurado, pero con una paciencia y con un conocimiento del juego, que requiere que todos los jugadores hagan mejores a sus compañeros. En una noche, que no fue la mejor de él, donde apenas tiró de 6-3 de 2 y de 5-1 de 3. Danilo Pino, con ese movimiento del balón, de Guillermo a David, de David a Danilo, metió el canasto que provocó el tiempo extra. Una posesión de paciencia, una posesión de entendimiento de lo que la jugada pide. Que la jugada no pide un 2, que la jugada pide el 3. Y el movimiento del balón, impecable. El resultado, el mejor. Bueno, y ahí se hizo, se preparó la escena para ese tiempo extra. Y usualmente en un tiempo extra, el que empieza atacando, el que empieza metiendo ese balón, crea la presión al otro lado de la cancha. Sí, usualmente en el tiempo extra, el equipo que da delante da dos veces, porque inmediatamente genera energía y genera confianza. Y eso fue lo que hizo Arecibo con la pareja de Larry Ayuso y Guillermo Díaz. Realmente estos dos jugadores estuvieron espectaculares. 13 puntos entre ellos, conectando de todos los ángulos. De hecho, el veterano Larry Ayuso, que comenzó un juego pésimo del área de 3 puntos, comenzó a generar canastos en la transición, canastos en sus penetraciones. Y ahí entró a ritmo. Y fueron los dos jugadores clave, los jugadores que cargaron la ofensiva de un equipo que dominó por completo el tiempo adicional. Usualmente cuando tú tienes al otro lado de la cancha un jugador como Larry Ayuso, ese es un matador. Y ese cuando mete la bola, como que duele un poquito más. Bueno, es que tú tienes que esperar que la producción va a salir de tus cañones grandes. Y el veterano hizo todos los ajustes como los ha hecho en esta serie. Para producir y producir de qué manera. 26 puntos, un 60% en sus canastos de dos. Una noche difícil. No productiva del área de 3 puntos, pero pudo hacer los ajustes un 89% desde la línea del tiro libre. Y la verdad que este jugador ha evolucionado su juego y de qué manera. Lo vemos penetrar, tirar de media distancia, manejar la bola tanto con su mano derecha como con su mano izquierda. Y en el lado defensivo, ni se diga. En casi todos los juegos de esta serie, por lo menos una falta ofensiva, el veterano Larry Ayuso ha capturado. Así que lo ha hecho todo. Ha sido el jugador más consistente para este equipo adhesivo. Es su capitán, su hombre grande y no les ha fallado. En el caso de Guillermo Díaz le dieron la responsabilidad de armador. Hizo un poquito más que eso. 29 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias. El mejor en asistencia del equipo. 60% de dos, 60% de tres. Realmente con el balón en la mano, Guillermo casi no puede ser detenido. Las cortinas, coge la curva. Si no le sale, anota el triple. Cuando cae en ritmo, realmente es imparable. Y asumió el reto y asumió una posición que no muchos la aceptan. Que asumir la posición de André Rodríguez en un cuarto juego de una serie final. Luego de una serie como la que ha tenido André. Que ha sido casi doble, doble o triple doble en todos los juegos. Guillermo es un guerrero, es un competidor. Con un nivel atlético inigualable. Pocas veces visto en nuestra isla. Y realmente es otra de las fichas de lujo. De lujo que tiene este equipo de adhesivo. Que está a 40 minutos de repetir como campeón. Bueno, ustedes han escuchado lo que ha pasado. Lo que podríamos esperar en esta noche. En la final, Krayle. Que continúa aquí desde la Manuel Petaca y Guina. Vamos a una pausa en breve. Regresamos con la acción. La voz del baloncesto en Puerto Rico. Ernesto Díaz González. Y el análisis de los compañeros. Ángel López Panelli y Leo Arín. Otra para Ace. Para lesiones en tus rodillas, espalda y otras partes del cuerpo. Ace es la solución. Siéntete activo cada día. En el trabajo, el deporte y tu vida. Ace mantiene tu movida. Y va a seguir. Para su préstamo FHA, veteranos, convencional o rural. Visite la cooperativa de ahorro y crédito oriental. Con sucursales en San Juan, Loíza, Ponce y Humacao. Cooperativa oriental. Porque aquí sí eres dueño. Bueno, aquí tenemos los cuadros iniciales, amigos fanáticos del baloncesto de todo Puerto Rico. Excelente oportunidad para que usted llame a su amigo, su familiar fuera de Puerto Rico. Para que a través de la internet, bsnpr.tv, disfrute del choque de esta noche. Nuestro baloncesto superior nacional para el mundo entero a través de la internet. Quebradillas en vía cancha, Darius Washington, Jojo Jones, David Huertas, BJ Tucker y Peter John Ramos. A recibo a Guillermo Díaz, Larry Ayuso, Danilo Pinto, David Cortés y Jeffrey Obrick. Estos son los cuadros regulares. Han sido los cinco que han sido llamados por su entrenador para este vital, vital encuentro. Aquí está José Aníbal Carrión a la izquierda, Carlos Tarrats a la derecha y Carlos Villanueva en el centro. Los tres que van a pitar este quinto choque. Donde a recibo puede ganar su quinto campeonato o se mantiene vivo el quinteto pirata y provocar un sexto juego el miércoles. Interesante porque Andrés ya está disponible. Sin embargo, el dirigente David Rosario dice que fórmula ganadora no se cambia. Repite su cuadro titular del último partido. Bueno, está prácticamente todo listo en lo que respecta a los muchachos de Arecibo. Ya dio las instrucciones David Rosario. Todavía se mantiene dando instrucciones de Bruton, el dirigente de los retadores piratas de Quebradilla. ¡Volten, la bola oficial del Baloncesto Superior Nacional! Desde la calle a la cancha, con Volten, juega de verdad. ¡Volten, la bola oficial del Baloncesto, en Puerto Rico, a través del internet para el mundo entero! ¡A llamar a tus amigos, a tus familiares, fuera de Puerto Rico, para que disfruten de este gran choque, casa llena! En la petaca y guina, donde Arecibo trata de alzarse con la victoria en su quinto campeonato. Y los piratas dicen que no, que van para el sexto juego. Aunque han tenido la oportunidad en su casa y han perdido dos desafíos en tiempo extra. Y Arecibo merece estar en esta situación. El equipo de Arecibo merece estar a 40 minutos de ganar el campeonato. Porque en esta post-temporada han hecho algo que a mi memoria no llega. Que es un equipo que gane todos sus juegos como visitantes. Todos los juegos de visitantes de esta post-temporada, Arecibo ha ido a la cancha ajena. Ya sea con Coahu, con Guaynabo. Y ahora con Quebradilla, ya ha salido con la puerta ancha. Algo que no es común y más aún esta temporada. Donde los equipos visitantes, durante la fase regular, tuvieron récord. Los visitantes tuvieron récord tan y tan pobre. Fíjate, en la post-temporada el equipo de Arecibo ha jugado un total de 13 juegos. Y tiene tremenda marca de 11 ganados y 2 perdidos. Un equipo sumamente maduro. Un equipo no solamente de veteranos en edad, sino de veteranos en la cancha. Jugando, que han pasado ya por situaciones como esta muchas veces. Y posiblemente, si fuéramos a escoger un elemento, que ha sido lo que ha cambiado, girado la balanza de un lado al otro. Ha sido la forma, el control, el temple que ha tenido este equipo de Arecibo para jugar en los minutos de presión. Porque hay que reconocer que Quebradilla, en casi todos los partidos de esta serie, ha estado tocando a la puerta de la victoria. Pero se les ha trancado el canasto porque no han logrado la ejecución correcta. Producto de toma de decisiones, de tener control de las emociones. Sin embargo, el equipo de Arecibo ha estado impecable en esa área. A tal grado que el único juego malo que han tenido, en donde la bola simple y sencillamente no les entró. El juego estuvo sumamente reñido hasta los minutos finales. Amigos fanáticos, en negro Los Piratas, en blanco Los Capitanes. A tratar de retener el centro, el intento de Arecibo. A tratar de mantenerse vivo en la serie, el intento de Los Piratas. Y esto no es nuevo para Quebradilla. Llegaron aquí abajo en la serie y ganaron. De nuevo están en la misma situación. Un poco más difícil, ya que aquí no hay mañana. Mañana sería la temporada del 2012. Está Carrion con el balón. El salto al centro, se queda con el balón a Arecibo. La tiene Guillermo Díaz. Desciende el equipo de Quebradillas individual. Uno contra uno la tiene Obri. Obri buscando a quien pasar. Entrega Guillermo. Guillermo para David Cortés, que va de dos. Comienza Arecibo buscando a su cambio en grande. Daria Ayuso, la buena presión defensiva. Terminó liberando a David Cortés, quien conectó inmediatamente. Ya tiene Tucker. Tucker sale a marcar Obri. Sigue Tucker. El pase para Peter John va de dos. Y lo empajó. Esa es una secuencia que la vemos por primera vez en la serie. Una cortina de grande a grande. Un pick and roll entre Peter y Tucker. Tucker tiene la paciencia de atacar hasta encontrar a Peter John. Ya tiene el pinte todos los capitanes. Aquí está con el balón Guillermo. Guillermo buscando qué hacer. Sigue Guillermo. Trata de atacar por el medio. El disparo de dos. Fallando. Rebote ofensivo para Obri. La tiene David Cortés. Atrás a Pino. Pino para Daria Ayuso. Ayuso ataca por el medio. Y... Gui, 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 gui. Para afuera. Otro rebote ofensivo. Es... esa posesión, paga el precio del equipo de Arecibo, David va a estar presente en esa área de la pintura, tienen que sacarlo fuera de ella, 5-4-1 arriba los capitanes restando 7-58 va de 3 échale para doble por el cristal de frente 5 puntos para David Cortés Yo-Yo-Yo usando en el espacio y David no lo piensa dos veces mira el equipo de Arecibo 8-4, el pase para Tucker Tucker con el pase para Washington que va de 3, fallando aquí el balón decretan que hubo empujón por parte de David Cortés tremendo el trabajo de Areci Ayuso buscando ese rebote otra de las cosas que está haciendo Areci, que gira las tablas buscar esa bola suelta tangible que está haciendo el veterano Ayuso ofensiva por parte de los campeones capitanes la tiene Guillermo sigue con el Yo-Yo Guillermo digas el pase para el Areci Ayuso solo Pinoc y decretan el rico cha-cha-cha de Pinoc lo pensó dos veces en el momento en que se dio el movimiento del balón buena la ayuda de David al de la rotación pero al arrastrar sus piernas ahí es que se le marca la violación viene Washington pase para Yo-Yo que no había tocado el balón aquí está Huertas Huertas trata de coger Cortina el pase para Peter Young Peter Young tirada libre de 2 y falla rebote ofensivo de Washington saca atrás disparo de 3 y falla Yo-Yo-Yo pase largo para el Areci Ayuso viene para la guirita y la falta personal de Yo-Yo iba para dos disparos una buena posesión defensiva de los capitanes intercambiaron todo continuaron dándole el tiro largo a Peter y cuando toda la jugada se desarrollaba ya el veterano el Areci Ayuso se encontraba robándose el tiro en el lado opuesto de la cancha nadie de los piratas identificó eso aquí viene el Areci Ayuso para dos disparos la falta personal de Yo-Yo hecho el primero es imperdonable que Yo-Yo-Yo sea el que tome el tiro de 3 y ni David Huertas ni Washington ayuden en la transición defensiva y sea Yo-Yo el que tenga que venir a retar el tiro de Ayuso Joaquín echó los gols del juego 10-4 la ventaja de 6 para el quinteto de los capitanes donde hay 5 del Areci Ayuso y hay 5 de David Cortés el pase para Peter Young Peter Young con pase para Huertas Huertas en movimiento se fue y falló la guirita el rebote para Washington la tiene Darius Washington vuelven otra vez con Peter Young Peter Young tratando de llegar y guirita para Peter Young Peter continúa acribillándole canasto tras canasto en esta ocasión giro hacia su mano débil uno contra uno continúa Peter produciendo el balón Guillermo por los capitanes sigue Guillermo aquí se detiene el pase atrás a Pino va de 3 échale recalando de 3 para Areci ninguno para el equipo de quebradillas 7 arriba los capitanes viene el ataque de Yoyo atrás le llega Huertas que va de 3 échale primero de 3 para quebradillas buena paciencia de los piratas mejor el movimiento del balón de la pintura Peter 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 encuentra David a de 3 y falla el área Ayuso otro rebote ofensivo de Jeffrey Riobri y el pase para David el disparo y para afuera se la lleva David Huertas con pase adelantado se la robó la de Ayuso Ayuso para Guillermo y sigue la defensiva del equipo de Arecibo bien pero bien alerta en el choque de esta noche de 3 de 3 y falla Guillermo Díaz trata de correr ahora el equipo de los piratas va de 3 David Huertas échale y David Huertas mete en el juego al quinteto de los piratas son 8 puntos para David y esa es la combinación de los piratas carrera y triple y están entrando en ritmo de ataque 13-12 una arriba Arecibo ya tiene Pino atrás para Guillermo Guillermo buscando que hacer va de 3 fallendo se la lleva Tucker Tucker trata de irse en el juego de la carrera sigue Tucker 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 y aquí buen despegue por parte de Obri cuando el balón estaba dormido sobre el cilindro la echó fuera hay tiempo en tu cooperativa San Rafael hacemos que tus compras de regreso a clases sean más fácil te prestamos hasta 5 mil dólares con un cómodo pago mensual desde 76 pesitos haz tu préstamo ya cooperativa San Rafael con nosotros si puedes contar ciertas restricciones aplican ataca el calor del verano con un aire acondicionado split unit de alta eficiencia de CJ González somos distribuidores directo de fábrica de la marca Pioneer precios desde 439 dólares para tu aire acondicionado CJ González en San Juan y Carolina más barato nadie en esta serie los disparos de tres han sido del equipo de los capitanes de Arecibo todo el trayecto aquí por lo menos ha sacado la cara David Huertas contra la ofensiva de Ayuso Cortés y Andrés digo y Danilo para estar el equipo de Quebradillas dando la batalla perdiendo por solamente un puntito cuando restan 4-11 en el primer parcial la verdad que es que Quebradillas necesita ese triple ese es el ritmo de ataque Quebradillas es un equipo que produce los puntos corriendo dándole la bola a Peter cerca del canasto y los jugadores complementarios anotando el tiro largo la tiene Tucker Tucker a trabajar contra Danilo Pino lo va llevando lo va llevando al step away y el tapón de Aubrey la tiene Washington Quiro se fue para Peter Young fallando el rebote la tiene Danilo Pino y el hombre grande de Quebradillas sigue intentando distante del aro se fue con el tiro de alrededor Danilo Pino y la transición de Quebradillas nunca paró a Danilo se le paró de frente vueltas pero nadie paró la penetración completamente solo Jojo va de 3 y falla rebote para Aubrey y Aubrey tiene imán esta noche en las manos en los rebotes lleva 5 Danilo Danilo con el balón sigue Danilo aquí tirada libre de 2 y falla vuelve el balón a manos de Aubrey y lleva 6 con el balón están los capitanes Guillermo se la pica vuelve para Guillermo el balón Guillermo tirada libre de 2 y falla pero hay falta en la jugada la mayor parte de esos rebotes ofensivos Peter se está moviendo hacia la jugada la bola rebota sobre Peter y son los jugadores que están en el lado opuesto los que no están haciendo su trabajo ahí vemos a Guillermo usando la cortina tomando el tiro y ahí viene el contacto de Peter en uno de los codos que no fue a marcarlo a la bola fue a marcarlo al brazo pero de nuevo la gestión del bloqueo no es única y exclusivamente de los hombres grandes todo el mundo en la cancha tiene una asignación defensiva y por lo tanto tiene una asignación de buscar un cuerpo y mantenerlo en su espalda o contenerlo de frente si no lo puede hacer de espalda lleno total esta noche en la petaca y guina para este importante quinto choque falló el segundo y se quedó con el balón de Duirita Danilo Pino cuando se cayó Tucker y 7 para Danilo la verdad que el problema del rebote se está convirtiendo en una pesadilla para los piratas donde dominaban están fallando esta noche se fue y falló la guira Washington el juego 18-12 la tiene Guillermo Guillermo sigue con el yoyo ataca por el medio falló sacó a fuego fuera el canazo es de 2 para David Cortés y Guillermo perdió el balance y sus intenciones de tirar no se pudieron realizar pero si logró la asistencia viene Washington hace el pase intercepta el equipo de recibo lo están leyendo muy bien Duirita por parte de Guillermo Díaz el juego 22-12 y la defensiva de Arecibo luciendo en grande ayudando a convertir puntos más rápidos que pare enseguida hay tiempo presidenciales y comerciales cámaras conectadas a través del internet controles de acceso y sistemas de intercom ABC Security celebrando su 39 aniversario si fallas una güirita de seguro tienes hambre comete un Snickers lo consigues en los supermercados Atillo Cash and Carry los campeones nacionales del ahorro con sus tiendas en Camuy Atillo Arecibo y Quebradillas bueno el equipo de Arecibo que es un equipo de tremendos tiradores de tres esta noche han añadido los rebotes ofensivos y los cortes de balón y ahí está la ventaja de 10 puntos un avance de 9 a 0 en los últimos 2.52 y la presión no para Arecibo se presenta en una presión cancha entera el Apodaca juega ahora está saliendo Jojo Young Apodaca no ha rendido en toda la serie tiene Washington y ahí tenemos Apodaca se movió para donde iba el balón era para él y él le dio la espalda y fíjate pues en un lado vemos a Quebradilla con problemas de ejecución con problemas de fluidez y en el otro vemos a un equipo de los capitanes logrando todos los movimientos dominando el tiro de adentro el tiro de afuera el rebote ofensivo y todo el mundo en confianza de ataque la perdió Larry Ayuso 10 over del equipo de Quebradilla 10 over del Quinteto de Arecibo pase de Dario Washington le cuesta el banco CJ Bruton trae a Bimby Rosa y Washington no muy contento con su entrenador sale de la cancha hay que ver como este equipo de Quebradilla reacciona emocionalmente luego de una derrota tan dolorosa como fue esa del juego número 4 acaban de tener tremenda discusión ahí el dirigente Bruton y Washington molesto Washington tira una toalla se saca la camisa del uniforme échale de 3 de vuelta le están echando la culpa a él que se la pudieron haber echado a Podaca que le cambió la cara el balón pero son partes de la lucha por tratar de lucir bien y establecer patrones aquí va el disparo de 3 y falla Ayuso se queda con ella el equipo de Quebradilla por un poquitito corre Peter Young tiene 3 canastos de 3 huertas el disparo y falla Bimby huertas con el rebote ofensivo y la falta personal de Guillermo y Huerta la verdad que es el jugador que lo está haciendo todo en la cancha en este momento pero fíjate Ernesto es que estos juegos de presión de alta presión producen este tipo de cosas y esa ha sido la ventaja que ha llevado durante toda la serie el equipo de Arecibo que han controlado sus emociones y se han mantenido estables en su ritmo de juego cuando tú tienes jugadores con mucho tiempo jugando juntos ya hay cierta química cuando tú tienes un equipo donde el el dirigente debuta llega a última hora a Washington llega a última hora a Tucker y con problemas de química durante toda la temporada siempre estás expuesto a que surjan situaciones difíciles aquí entra a cancha Dani Santiago sale Jeff Aubrey y André y André entra sale Guillermo de vamos a ver cómo está André cómo reacciona Dani con el balón está Peter Young va de dos gulú gulú y para afuera negocio redondo para el equipo de Arecibo que Peter Young siga tirando a media y larga distancia todas las noches no son noches de comer a Benita con Flay y Leche aquí está el disparo y el canasto para el área Ayuso y que Peter ha dominado dentro de la tabla dentro del área de la pintura tanto a Jeffrey como a Dani a todo el que ha tratado de defenderlo el pase para Peter saca aquí Huertas en movimiento va de tres y échale y va a seguir cuatro canastos de tres en este parcial para David Huertas que ha mantenido en el juego el equipo de quebradillas concluye el primer parcial Arecibo 24 18 quebradillas cuando entras la confianza de Arecibo parece que ayudan a ellos en las posiciones y en la dirección del juego sí, definitivamente es obviamente cuando estás libre como esto y estás 3-1 puedes jugar un poco más corto y eso es lo que están haciendo para los guys que tienen que ser enfocados para los guys que no pueden darse todos los 3-point que no pueden darse así que tenemos que seguir en la 3-point line y seguir haciendo lo que no quieren hacer en cada game de esta serie que ha sido llegado a volver el problema es en el final David que está haciendo muy bien que está bien ya bueno finalmente tenemos la acción sigue con el mismo cuadro el dirigente Bruton con las reservas Bimby y Apodaca junto a Huertas y también trae reserva Álamo, se queda Peter John, y David Huerta con 14 de los 18 puntos David con 14 y Peter John Ramos son los únicos que han notado por el equipo de Quebradillo el reparto de la ofensiva en el equipo de Arecibo 7 para Pino, 7 para Ayuso 7 para David Cortés la tiene Peter John el pase para Apodaca, Apodaca va de 3 y falla rebote para Dani atacando los campeones, los muchachos de Arecibo, la tiene Andrés Rodríguez pase para Dani Dani para Andrés va de 3 fallando, rebote ofensivo y canasto para David Cortés sigue Arecibo no hay una cosa que desmoralice más de uno hacer buen trabajo defensivo y que no se pueda completar capturando el rebote ahí ha estado esta noche súper efectivo el quinteto Arecibeño la tiene Peter John tratando de llevarlo y de la grimita el canasto para Peter noche tras noche tras noche ha sido indetenible en la pintura Peter tiene que mantenerlo cerca de esa área cerca del canasto para que siga haciendo lo que sabe hacer que es dominar que es anotar cerca de esa área tiene Andrés Andrés con el pase para el área Ayuso recibe Dani Dani para David Cortés este para Ayuso Ayuso atacando disparo de 2 para el área Ayuso aunque se ve la diferencia en estilo con Andrés en el juego un juego más pausado donde se pasa más continúa la ejecución casi perfecta de los capitanes aquí ataca Huertas y llegó y hay 16 y va a seguir estos jugadores de quebradilla Peter y David lastimados esas lesiones son increíbles porque están produciendo y jugando a un nivel imparable 28-22 el juego domina Arecibo restando 8 minutos intercepta Podaca se van en ventaja de 4 contra 1 y vuelve a Podaca estaba solito Álamo en el lado derecho y la botó David Huerta le hizo una mueca de que porque no la había dado alante a Podaca pues también la verdad que a los muchachos de quebradilla se les está haciendo bien difícil encontrarse en el tabloncillo en este momento el balón Andrés Rodríguez pase para Lari Lari para David que va de 2 fallando rebote para Huertas pase para Bimbi Bimbi con el pase para Huertas que va de 3 fallando se queda con ella Pino están restando 7-24 en el segundo parcial Pino va de 3 gulu gulu y para afuera y rebote de Peter Young y falta personal que la comete Dani Santiago el fin Peter se deja sentir en la tabla CJ Bruton entrando a la cancha dándole confianza a sus jugadores diciéndole que aceleren el ritmo de juego porque quebradilla en ese juego tempo produce toma buenas decisiones y juega en el juego alegre aquí en Bimbi pase errático anticipó y se la robó sin problema David Cortés viene Ayuso se cayó y están decretando que cuando cae pisa la línea de outside le corresponde a quebradilla Dani estaba esperando que David hiciera más contacto con él pero David se sale del medio y tropieza ahí es que va al suelo al tocar la línea de outside la línea de afuera los árbitros le pitan la violación estando amigos fanáticos 7 minutos de acción en el segundo parcial donde los campeones tienen la ventaja 28-22 de ganar esta noche Arecibo retiene el centro de ganar quebradillas a jugarse el miércoles la tiene Alamo está con el balón finalmente Peter Young Peter Young a trabajar giró el ganchito de Peter y lleva 8 ese redondo yo continuaría buscando a Peter como primera opción de ataque porque por momentos los capitanes lucen como si pudieran anticipar el pase del balón de los piratas el balón está en este momento Puruko el pase para Guillermo retorna a juego Guillermo gira Guillermo va a atacar y ahí se le agarró del balón Bimbi Rosa la posesión sigue siendo del equipo de Arecibo y Bimbi es uno de esos jugadores que conoce el juego es un joven veterano que defensivamente lo hace bien anticipa el movimiento y va a buscar la bola mantiene control de la bola lo suficientemente como para que los oficiales mantienen la bola entre dos la posesión le corresponde nuevamente a los capitanes entra Omar Alvarado Omar Andrés Guillermo Dani y Puruko juegan por Arecibo la tiene Dani aquí va con el gancho se quedó cortísimo y aquí un canasto maravilloso de Puruko cogió el balón sin inspirarse buscó el cristal con piquete y ahí va eso el canasto de Puruko y Puruko estaba totalmente fuera de postura y de posición y sin embargo pudo completar la jugada perdiendo ahora el balón el equipo de los piratas en la falta ofensiva cometida por Alamón Martín ilegal de Junito Alamón ahora Bruto nuevamente viene se trae a la mesa anotaciones a Toker y a Joel Jones que en la próxima bola muerta entrarán a juego esa bola muerta es ahora ya que Carlos Tarrat le marca la falta Samuel Bimbi Rosa y Washington lleva al algo rato en el banco viene, viene ahora viene también también trae bien a juego así que se queda por el equipo de Quebradillas en cancha a Polaca y se queda también Peter John Ramos entró Toker entró Jojo y entró Washington 30-24-6 arriba los campeones capitanes de Arecibo la tiene Dani Santiago tirada libre de dos para Dani y Dani se ha visto mejor jugando en el perímetro que jugando cerca del canasto lo vio metiendo canasto brincado aquí en el juego número 3 y en el juego número 4 ahí en Quebradillas hace para Peter John Peter John lo va llevando lo va llevando giró y falló rebote para Dani atacando Arecibo cuando restan 5-21 en este quinto juego de la serie final por la Copa Chrysler en nuestro baloncesto superior nacional Guillermo para Alvarado falta personal de Washington ahí mientras estaban dando el cruce que usualmente corren para el área Ayuso Guillermo con mucha paciencia dejando que se desarrollara pero se comete la falta personal hay un tiempo el uso que es él pues es bueno y nos ayuda es bueno en la pintura de tres dentro de la pintura en el tiro libre y eso y nos ayuda a los momentos que estamos apretados si tu equipo gana hoy ¿cómo lo vas a celebrar? Lo celebraría entrando a la cancha y estando brincando y celebrando y diciendo pues que ganamos Por último ¿de qué equipo tú fuiste campeón hace poco? Hace poco yo fui campeón del equipo de Atillo representé aquí a Small Fry quedamos campeones y fui a representar a Atillo allá afuera en Estados Unidos te deseo mucha suerte en tu carrera Onix y ahora pasamos con los compañeros en la mesa Gold Gym el gimnasio oficial del baloncesto superior nacional Gold Gym donde entrenan los mejores atletas con teléfono 787-641-0020 El equipo de Arecibo está dominando los rebotes en general 15 a 11 pero de esos 15 7 son ofensivos y de esos 7 ofensivos han hecho 9 puntos en segundas oportunidades Aria que era única y exclusivamente de los piratas con el balón está el equipo de Arecibo la tiene Dani Santiago Dani ahí va con el disparo y falló rebote para Washington restando 4 con 55 en el segundo parcial 32-24 dominando el quinteto arecibeño la tiene Apolaca Apolaca aquí recibe la falta personal de Dani Santiago me parece que ese es un área que Rick no ha no ha explorado suficiente nada la situación que se le ata por completo se le ha trancado el canasto del área de 3 puntos Rick es un buen penetrador especialmente cuando está atacando con su mano izquierda sin embargo ha estado algo pasivo se ha conformado con el tiro largo y el tiro largo no le ha entrado en esta serie falló el primero Rick Apolaca está promediando 3 puntos 2 puntos por juego cuánto ha tirado para eso y ya está tirando de 2 17% de campo de 3 30% de campo logró el segundo 32 25 7 arriba el quinteto arecibeño con el balón está Andrés Rodríguez Andrés sigue con el yoyo se la pica Puruco Puruco hace un pase que finalmente la recibe Omar Omar Alvarado con el disparo y falló y aquí están pitando la falta personal la comete Jojo Young esta guerra entre Puruco y Jojo se ha estado desarrollando todo el tiempo cuando Jojo se queda defendiendo a Puruco en la parte inicial de la posesión Puruco bien agresivo pide el balón para atacarlo y se han estado pegando de parte y para Puruco abre su brazo lanza a Jojo al tabloncillo y ahí le marcan la falta sale Dani Santiago lo sustituye Jeff y Obri 32 25 7 arriba los campeones va a sacar a Andrés Rodríguez tiene Puruco Puruco tratando de atacar aquí para Omar que va de 3 fallendo el reboto se la lleva Washington Washington trata de irse de canasto a canasto y gulú gulú y para afuera al igual que el partido anterior Darius Washington con problemas en la primera mitad de dar el ritmo y de aportar a su equipo al momento solamente lleva 3 puntos y la verdad que no encuentra el aro en esta ocasión una de las áreas fuertes de este jugador el contraataque y la bola simple y sencillamente no quiere entrar al canasto echando el primero aquí en la línea de los suspiros cuando el juego está 32 por 26 acaba de librar la coca y falló el segundo 32 32 26 6 arriba los arecibeños la tiene Andrés Rodríguez estamos en el segundo parcial restando 4 minutos Andrés para Guillermo Guillermo con la marca de Tucker aquí se trata de atacar por el medio saca le llega Omar que va de 3 fallendo el rebote aquí vamos a ver que pita el oficial la falta personal de Omar Alvarado con todo este movimiento de personal David ha logrado darle un buen descanso al veterano Laria Ayuso que ahora inmediatamente ante la ausencia de puntos en las últimas posesiones y restando 3 44 lo regresa el tabloncillo al saque el equipo de Quebradilla aquí está la repetición de la jugada trata de parar el avance del equipo de Quebradilla y Omar recibe a Podaca a Podaca bien distante el pase al medio a Tucker giró Tucker y se la quitó y sigue intercepta pero estaba sobre la línea Tucker y el equipo de Arecibo sigue leyendo de forma maravillosa la línea de pase y cada vez que Jeff Aubrey entra algo bueno pasa defensivamente para el equipo de Arecibo ese pase a Tucker como Podaca mire cuando en el giro de Tucker mira Jeff Aubrey automáticamente se presenta y ahí es caos lo que provoca eso en la defensa del equipo en la ofensiva del equipo de Quebradilla efectivamente estaba sobre la línea cuando hizo contacto y arriba de varios fanáticos y ahí hay uno que Platiruco supuesta y alegadamente está lastimado Puruco Latina mientras tanto el comentario de Leo y de Ángel y en la medida que este marcador se quede así porque ahora mismo Quebradilla no está jugando su mejor baloncesto y está cerca del juego pero hoy es un día que se han visto más fuera del juego que en los juegos anteriores ya sea por la situación emocional por lo que sea vemos la repetición de la jugada cuando cae parece que se dola un poco la rodilla lo que se está sujetando es el hombro parece como si el hombro se le hubiera salido de sitio es verdad el hombro izquierdo es el que está en estos momentos siendo atendido por parte del cuerpo de preparadores físicos del equipo del equipo de los capitanes y a pesar de jugar de esa manera Washington en discordia con su entrenador solamente vueltas en puertas en la ofensiva Joel Jones a Podaca a Washington invisibles en la cancha solamente a 6 puntos aprovechando todas las oportunidades que el juego le da ha hecho negocios redondos todos los cortes de balón que le han hecho todos los rebotes ofensivos que le han convertido y están solamente abajo por 6 y lo del hombro es cuando le tira el manotazo al intentar buscar el balón ahí parece fue que tuvo la lastimadura en su hombro puruco lastimadura tienen los capitanes el pase no, no se dio el pase ahora para Andrés Andrés con el balón Andrés va de 3 por el cristal segundo canasto de 3 en la noche para el equipo de Arecibo de frente por el cristal pagando doble y eso significa que todo te está saliendo bien aquí está Peter Jones falló por el cristal se queda con ella Washington y hay falta personal oiga son buenos tiradores pero si arriba de tu ser bueno tienes la maravilla del asterisco de conseguir un canasto de frente por el cristal y no solo uno han conseguido dos cuando tú estás cuando está para ti está para ti y en estos momentos Avisivo en muestra de ello nuevamente Danilo Pino confrontando problemas en la lucha con los rebotes con P.J. Tucker y ahí es que se le marca la falta personal el primero P.J. Tucker que es su primer punto y ha tenido el quinteto de quebradillas a Tucker con un punto y a Washington con uno dos y goqui para Tucker 35-28 el pizarro dando dos 42 en el segundo parcial ya tiene Danilo Danilo buscando que hacer dobla en contra él se la quitó Tucker Tucker con pase adelantado para Huertas y llegó con la cuirita y va a seguir 18 en la noche para Huertas hay tiempo El Hotel Howard Johnson de Isla Verde te trae la oferta mejor baloncesto del BSN se juega en el norte celebremos juntos nuestros triunfos y saborea la vida con Welch y supermercados Atillo Cachancari los campeones nacionales del ahorro con sus tiendas en Camuy Atillo Arecibo y Quebradillas otra para Ace para lesiones en tus rodillas espalda y otras partes del cuerpo Ace es la solución siéntete activo cada día en el trabajo el deporte y tu vida Ace mantiene tu movida y va a seguir 35-35 arriba los campeones capitanes restando 2 minutos 31 segundos para concluir el segundo parcial Balzac el equipo de Arecibo el balón está Andrés Rodríguez sigue Quebradillas defendiendo individual uno contra uno sigue Andrés con el yoyo se detiene el pase para Obri Obri bien arriba entrega Andrés Andrés con el pase para Danilo Danilo el saque atrás el disparo se quedó corto y otro rebote ofensivo de los capitanes solito Pino luego de una tremenda posesión y una tremenda gestión defensiva PJ Tucker se queda hipnotizado debajo del canasto y permite ese rebote aquí contra Pino lo lleva para lo limpio y falló la guirita después de haber llegado Tucker en la noche tiene apenas dos puntitos el disparo del área y uso el canasto del área y se le hace sumamente difícil la quebradilla producir y Arecibo capitaliza rápidamente y con la ayuda de Peter con la ayuda de Apodaca puntos 10 y 11 del área y uso ya tiene Tucker aquí está Apodaca para Peter y Peter John buscando miró Peter John falló se queda con el balón el quinteto Arecibeño tiene en cancha el equipo de quebradillas Apodaca con un tiro libre Washington con un tiro libre y Tucker con dos tiradas libres Guillermo con el balón Guillermo ataca por el medio y llegó y esto ha sido de menos para el equipo de quebradillas en toda la serie los ataques por la zona de la pintura de los capitanes en el momento que los piratas desarrollan un avance de 4 a 0 Arecibo contesta con 3 canastos consecutivos incluyendo un rebote incluyendo ese canasto y foul de Guillermo Díaz como tú bien dices a los piratas se le hace difícil prolongar el mantener un buen ritmo tanto en ofensiva como en defensa frente a estos capitanes jugada de 3 puntos para Guillermo y lleva 6 en la noche Guillermo Díaz vuelve a despegar el equipo de Arecibo Washington ataca y llegó finalmente consigue un canasto Darius Washington que es clave vital en la ofensiva del quinteto de Quebradilla 42-32 10 arriba los capitanes campeones que dominen la serie final 3 por 1 el disparo del área Ayuso fallando se queda con ella Washington restando 16 segundos para concluir el segundo parcial Darius con el balón restan 10 sigue con el yo-yo aquí viene Darius se fue y le enterró bien arriba Tucker viene el disparo del área Ayuso y se acabó 42 Arecibo 34 quebradillas nos vamos a unos mensajes la gancha bueno vamos a la acción amigos fanáticos va el saque el equipo de los piratas que están perdiendo con pizarrón de 42 por 34 el calor del verano con un aire acondicionado split unit de alta eficiencia de CJ González somos distribuidores directo de fábrica de la marca Pioneer precios desde 439 dólares para tu aire acondicionado CJ González en San Juan y Carolina más barato nadie ahora es el mejor momento de comprar o refinanciar hágalo con un préstamo FHA de la Cooperativa Oriental con sucursales en San Juan Loiza Humacao y Ponce Cooperativa Oriental porque aquí si eres dueño al saque el equipo de quebradillas a Rion el oficial con el balón entregándole a Jojo la tiene Washington Washington buscando que hacer atrás a Jojo Jojo trata de hacer jugada imposible el pase para Peter Young el disparo fallando Peter el rebote para Aubrey sigue insistiendo Peter Young en buscar el aro a media larga de distancia y en la noche tiene producción de ocho puntos Jermon con el balón por los capitanes aquí va de Terres fallando rebote para Peter para Washington Washington en una dormidona por el lateral derecho sigue con el Jojo aquí está el movimiento de Washington lo detiene finalmente el pase para Peter Young dobla en contra él y la bola fuera de las líneas y están bien pero bien despiertos con buenos ajustes defensivos los capitanes Washington primero trató de pedir una cortina no le funcionó trató de buscar la toque David Cortello cerró y finalmente le llevó la bola a Peter aquí está cortando el equipo de Arecibo la tiene Larry que va de tres y cada vez que producen un corte ahí va eso un canazo el tercer corte de balón del veterano Larry Ayuso en este partido la tiene Jojo ven el ataque y falla el rebote para Huertas dispara de dos y le movieron el aro a Jojo Jones se la llevan los capitanes tienen ventaja de 45 por 34 aquí la pierde Guillermo Díaz interceptando el equipo de Quebradilla se la lleva Washington Washington tratando de llegar y hay falta personal en la jugada a falta el del área Ayuso deteniendo el ataque de Washington antes de ese ataque Washington bompeó sólido a David Cortello que cayó al suelo y está decretando tiempo la batalla en la brea del 11 al 14 de agosto en el estacionamiento del coliseo Pedrín Zorrilla la fecha límite de inscripción es este lunes 8 de agosto las categorías tanto en masculino y femenino 12 13 14 15 16 18 19 21 abierta y máster 40 años para más información favor de llamar a Hidalia Rodríguez a la federación de baloncesto a los números 7 2 6 15 26 10 13 0 9 5 9 5 jugadores por equipo siendo la de inscripción por cada grupo la batalla en la brea la fecha límite de inscripción este lunes 8 de agosto MAPS Sports trofeos MAPS Sports uniformes MAPS Sports equipos deportivos en el 1579 de la avenida Buñoz River en Ponce está MAPS Sports con teléfono 642 50 78 tiene el balón del equipo de quebradilla que pierde por 11 cuando restan 8-15 en el tercer parcial la tiene Peter John Peter John tratando de llegar aquí dobla en contra él viene con un pase durísimo y no puede recibir Jojo y es tan difícil para Peter coger la bola adentro por dos factores primero presión que le pone adhesivo al pasador y segundo el excelente grabador que está haciendo Jeff Ogry de jugar tres cuartos de colocarse por encima de Peter negándole la línea de pase al que se la quiere pasar en el bloque con el balón con el balón están los capitanes y la tiene Guillermo Díaz Guillermo Díaz sigue con el Jojo frente a Washington para Ayuso que va de tres fallendo se la lleva Washington Washington con el balón Washington atrás a Peter John a David Huertas que coge cortina David Huertas con pase que por poco la pierde Tucker con el balón Tucker con disparo de dos y falla se queda con el rebote ofensivo para Huertas Huertas tratando de hacerle una cortina ya a Tucker buscando que hacer tremenda hermética la defensiva de los capitanes la tiene Tucker y aquí está el balón fuera de las líneas la pierde el equipo de adhesivo tremenda defensa que comienza con el balance defensivo que no le permitió a Darius Washington jugar uno contra uno luego continúan presionando rotando todo el tiempo los capitanes atrás la tiene Peter John para Washington y aquí está la falta personal la comete Guillermo Díaz cuando un jugador de quebradilla va a atacar el canasto hay dos tres camisas blancas colapsando eso es buena defensa colectiva vemos el ataque de Washington la falta de Guillermo pero tanto Pinoc como Jeff todos tras la bola todos ayudándose defensivamente esa es la manera correcta de jugar defensa al saque el quinteto de quebradilla que necesita ganar para provocar un sexto choque ya que si ganan los capitanes serán los campeones por segundo daño corrido y falta ofensiva de Washington y Washington le dio tremendo paro al área de Ayuso para tratar de liberarse en la ruta y inmediatamente el oficial Tarrach lo penaliza con la falta parte de la frustración no pueden hacer mucho ofensivamente lo han logrado encestar en este tercer parcial la tiene Pinoc está Lari Lari con el pase para Guillermo Guillermo ataca por el medio el disparo de David Cortés fallando el rebote fuera de las líneas le corresponde al equipo de quebradilla y Peter solo en esa área de las tablas Aubrey reacciona molesto ya que entendió que el último en tocarla fue Peter posesión de los piratas 11 arriba del quinteto de Arecibo viene Washington incómodo fallando Peter Young con la en el remate y continúa siendo Peter con la ayudita de David Huerta la única arma ofensiva de los piratas aquí va el disparo de 3 y no le dan respiración a los piratas un canasto y le bombean uno de 3 sexto canasto de 3 para el equipo de quebradilla Arecibo la tiene Peter Young por poco la pierde y el por poco se completó la perdió y las manos de Aubrey no se quedan quietas Aubrey no defiende a Peter en un solo lado lo tiene completamente fuera de balance excelente gran trabajo de Aubrey que tiene un descanso ya que entra a cancha Danny Santiago está saliendo Jojo Jones viene a cancha por el equipo de quebradilla a polaca ahí está la repetición cuando pierde el balón Peter Young sigue la presión defensiva de Arecibo siendo de excelencia en el juego de esta noche la tiene Ayuso 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 atacando tirada libre de 2 para Larry Ayuso Larry aprovechando que los jugadores vienen a alta velocidad a tratar de detenerle el tiro de 3 inmediatamente se escapa y anota de media distancia 16 Peter Young a distancia el canasto para Peter en frente al canasto cuadrado con balance buen tiro brincado de Peter Young 50 38 dominan los capitanes aquí está interceptando el equipo de quebradilla viene en el ataque Tucker y Wiritta para Tucker esa es la manera que los piratas tienen que entrar en ritmo 6 puntos para el refuerzo de los piratas 5 minutos 2 segundos por jugarse en el tercer parcial 50 40 10 arriba recibo la tiene Guillermo Guillermo con disparo de 2 y para afuera viene el ataque de Tucker Tucker en una dormilona se fue y llegó Tucker presión defensiva rebote y carrera la fórmula es sencilla ha sido la fórmula de éxito para los piratas durante toda la temporada 8 puntos para Tucker tiene Guillermo en el quinteto para el sibeño y aquí sonaron los cañonazos hay falta personal la pita a Carrion y se la pita a Tucker y Tucker trae la frustración de que no se le pitara la mal la falta cuando el atacó lleva esa frustración hacia el lado defensivo y comete la falta personal hay tiempo ¡Vamos! ¡Vamos! La selección del 16 y 18 de agosto en Bayamón contra Panamá. En esta ocasión me encuentro con una famosa de panáctico de... ¿Cuál es tu nombre? Antonio. Antonio, ¿estás listo para otro partido con Quebradilla? Creo que se debe acabar aquí en el día de hoy, en la noche de hoy. Preséntanos, ¿a quién traes esta noche? Perdóname. ¿A quién traes esta noche? Conmigo anda Superman, el único equipo que tiene un Superman, Arecibo. ¿Y quién es Superman? Guillermo Díaz. ¿A dónde estuvo la fila en el exterior para poder entrar al Coliseo? No, fue una fila enorme, muchas horas haciendo la fila, pero lo que vamos a conseguir es la taquilla, que es lo importante. ¿Se hizo difícil? Sí, se hizo difícil, pero pues esperamos y logramos obtenerla y aquí estamos disfrutando de este juego. Muchas gracias, vamos, les deseamos la mejor de la suerte a los fanáticos de los capitales. Ya no, hace dos minutos. Ya no, hace dos minutos. Ya no, hace dos minutos. Y ahí va eso. Y va a seguir. Diecisiete para el área Ayuso. cincuenta y uno, cincuenta y uno, cuarenta y dos. Diez. Arriba los campeones. La tiene el Quinteto de Arecibo. El pase para Dani. Dani para Andrés. Andrés con el step away. La tiró al cielo a pedirle un milagro a Papá Dios. Y falló. Y falló. Con el balón está el equipo de quebradillas. Tiene Washington. Casi, casi apagado en su totalidad esta noche. Aquí está. Peter Young. Y falló. Después que llegó, no tuvo control del balón. Danilo va de tres. Fallendo el rebote. Se queda con ella Washington. Washington. Trata de llegar aquí para Podaca. Para Huertas. Guirita. De David Huertas. Y esa es la manera que quebradillas sabe jugar. Esa es la naturaleza del equipo de quebradillas. Tienen que hacer paradas defensivas. Tienen que rebotear y tienen que correr. Tiene Andrés. Andrés con el balón. El pase para Ayuso que va de tres. Fallendo. Andrés con el rebote ofensivo. El disparo. Gulú, gulú. Y para afuera. Y aquí otro balón en mano de los Capitanes. El disparo de Ayuso. Fallando. Otro rebote ofensivo. El disparo y falla Pino. El rebote del equipo de los Piratas de Quebec. Abradillas. Con el balón está Washington. Atrás a Peter Young. La zumbó a distancia. Fallando. Con el balón. Por los Capitanes. Tenemos a Andrés Rodríguez. El juego. 52-44. Restando con 33. En el tercer parcial la tiene Dani. El disparo y el canasto de Dani Santiago. Ha estado toda la noche tratando de producir ofensivamente. En esta ocasión se aleja de Peter de media distancia y consigue el canasto. 54-44. Y es arriba recibo. Aquí está Peter Young y recibe la falta personal de Dani. Dani se le echa para atrás jugando como decimos por ahí a la sillita. Pero cuando Peter recupera su balance y gira hacia su hombro derecha para tirarla con la mano derecha. Tira el manotazo Dani Santiago. Vemos el movimiento de Dani. Que se echa para atrás. Mira como retrocede. Para sacar a Peter de balance. Pero ese manotazo con su mano derecha. Ahí que comete la falta personal. Para dos disparos. Peter Young que tiene 12 puntos en la noche. Punto número 45 para quebradillas. Necesitan ganar para provocar un sexto choque. Y ganan los capitones nuevamente campeones. Coqui echó los dos. Y al entrar a este juego Peter de la línea del tiro libre estaba tirando de 25-19. Para un 76%. 54-46. Ocho arriba recibo. Aquí el pase para Danilo. Danilo para Dani. Por el cristal de Dani Santiago. Peter sale a ayudar pero nadie lo ayuda a él. El jugador que le toca a Peter que es Daniel. Estaba totalmente solo. Seis puntos para Dani Santiago. 56-46 el pizarro. Vuelve Peter a distancia. El canasto para Peter. La jugada es para llevar la bola a Tucker en la pintura. Danilo Pino lo frontea a Tucker. Dani se echa para atrás. Y Peter le hace pagar. 15 puntos para Peter. El pase para Andrés Rodríguez. Andrés opta por sacar atrás. Back para Dani. Dani vuelve a atacar. Y... La doncio. Vamos a ver si hay continuidad o no en la jugada. Se la dieron. Don Queo y tirada libre. Tremenda la jugada de Daniel. Que recibe la bola cuadra. Cuando viene el giro se encuentra con Darius Washington que hace contacto con él. Pero Daniel en ningún momento detiene su ataque y termina la jugada con un Don Queo. Le ha atacado en infinidad de ocasiones. Y le ha ido al riposte consiguiendo tres canastos. Ha estado ripostándole toda la noche que ha estado en cancha a Peter Young. Donde ha sido efectivo ha sido de frente al canasto. Ha sido efectivo atacando de frente al canasto. Hay sustituciones. Hubo una discusión entre Apodaca y Washington. Ambos. Bruton. Hace lo que se supone que pase. Y ambos han sido sacados del juego. Ahora vemos Apodaca y a Bruton. Intercambiando palabras. Aquí logra la jugada de tres puntos. Arriba 59-48. Y discutieron violentamente a Apodaca con Washington y ahora Apodaca con Bruton. Si el equipo de quebradillas no gana en el tabloncillo en el departamento de discusiones internas. Domina ampliamente. 59 por 48 el juego. 11 arriba Arecibo. La tiene Peter Young. Y gulú gulú y para afuera. Ha habido mucha pero mucha frustración. No ha podido funcionar la ofensiva del equipo de quebradillas. Pero en eso hay que darle un enorme crédito a Arecibo. Que ha hecho unos ajustes excepcionales. Interceptando pases. Y llevando a quebradillas a que tome disparos con mucha pero mucha dificultad. Y es que esto es un juego colectivo. Y para tu poder jugar en grupo. Tu tienes que estar cómodo con tu compañero. Tu tienes que estar cómodo con tu plan de juego. Y tu tienes que aceptar tu rol. Si es difícil jugar contra un equipo contrario. Es doble difícil pelear contigo. Con los que están en tu propio uniforme. Para después pelear con el que está en el otro lado de la cancha. Eso hace el trabajo el doble de peor. Es un trabajo físico y mental. Eso agota. Eso te drena. 17. Coqui para Peter Young. Se está acabando el tercer parcial. El pase. Aquí la lucha. Se queda con ella. Obri. La tiene Andrés. Le llega Guillermo. Guillermo saca atrás. Andrés va de tres. Gulú, gulú y para afuera. La trae Huertas. Aquí por poco la pierde. Y efectivamente la perdió. Y hay falta personal. De toque. Gran esfuerzo de Guillermo Díaz. De cortarle el balón en el giro. Anticipó el movimiento de David. Y se llevó ese balón. Gran trabajo defensivo de Guillermito Díaz. Bueno. 59-50. Y cada vez que Quebradillas trata de engranar. El equipo de Arecibo realiza una jugada clave. Para detenerlos y montarse ellos en la ofensiva. Y cada vez que Bruton hace una sustitución. El que sale no está muy contento con la misma. Realmente es difícil ver esa actuación. Está sangrando de un golpe recibido en la jugada. Cuando perdió el balón con Guillermo Díaz. Cuentando 30 segundos. Están atendiendo a Huertas. Que comenzó como un bólido pero se ha apagado. El equipo de Quebradillas consiguió cuatro canastos de tres de Huertas. En el primer parcial. Y luego ni en el segundo ni en el tercero. Han conseguido de nadie canastos de tres. Golú, golú y para afuera el segundo. El juego 60-50. 10 arriba del quinteto. Arecibeño la tiene a Podaca. A Podaca para Peter. Peter para Jojo. Va de dos. El canasto es de dos. Para Jojo. Dos puntos para Jojo Jones. Un jugador tan importante y apenas este suprime el canasto. El disparo. Tirada libre de dos. Para Pino. Y se acabó. 62-52. 10 arriba del recibo. Y a este juego le quedan 10 minutos. Amigos del baloncesto. Los esperamos el 16 y 18 de agosto en el coliseo Rubén Rodríguez. Para que vean las nuevas estrellas del baloncesto superior y nuestra selección nacional. David, 10 minutos con 10 puntos de ventaja para proteger, para conseguir un back to back en nuestro baloncesto. Pues bien importante tomar buenas decisiones, principalmente en los lanzamientos, mantener la buena defensa que hemos tenido hasta el momento. No permitirle segundos intentos, no puede haber descuido en ninguna de las áreas de esfuerzo. Principalmente en el block out, en el box out. No permitir libertades en la transición. Trabajar bien la bola. Y sobre todas las cosas, en los momentos importantes del parcial cerrando, entender que quien tome mejores decisiones va a tener mejores oportunidades. Yo espero que sea mi equipo. Quebradías nunca se ha quitado en ninguno de los cuatro juegos anteriores. Tampoco lo han hecho esta noche. Ciertamente esto ha conseguido. Que un Dani Santiago te haga un trabajo en momentos importantes. Y Dani lo piló cada vez que ellos están adelantando. A Dani lo protegí con tres faltas personales. Así que pronto va a entrar en el parcial a jugar. Así que Jeff es un gran trabajo defensivo. Daniel un mejor trabajo ofensivo. Y yo espero que entonces, Daniel pueda terminar el juego con éxito. Gracias David. Vamos. El dirigente del equipo de los Capitanes Campeones de Puerto Rico. Seguimos con los compañeros. Ernesto, Ángel y Leo. Otra para Ace. Para lesiones en tus rodillas, espalda y otras partes del cuerpo. Ace es la solución. Siéntete activo cada día. En el trabajo, el deporte y tu vida. Ace mantiene tu movida. Y va a seguir. Los últimos diez minutos del choque de esta noche. Sacan los Capitanes que tienen ventaja de diez puntos. Con el balón está Copland. Copland con la marca defensiva de Bimby Rosa. El pase para Larry Ayuso. Disparo de dos. Y lleva veinte, Larry Ayuso. Jugada diseñada para el francotirador de los Capitanes. Y Larry produce con éxito. El pase para Peter Young. Peter Young aquí en movimiento. El ganchito y se quedó corto. Se queda con el balón a Podaca. A Podaca. Trata de atacar. Saca trapa. Cerrático da por acá. Se la llevan los Capitanes. Y aquí está la guirita de Danilo Pino. Y cada vez que Quebradilla comete un error. Parecibo lo hace pagar en zona el equipo de los Capitanes. Y esto ha sido la regla esta noche. Corte de balón y canazo. Viene Bimby. Bimby para Peter Young. Fallendo. Se queda con el balón Bimby Rosa. Bimby vuelve para Peter Young. Van a doblar contra él el pase. Y guirita para Tucker. Mejor el pase de Peter. Buena visión. De reconocer que Pino se tiró a cortar el balón. Y lo encuentra debajo del canasto para su punto 9 y 10. 12 arriba. Arecibo restando 8 minutos 30 segundos de vuelo. Vamos en el cuarto parcial. Quinto choque de la serie final. Chrysler por el campeonato de Puerto Rico. Viene Pino. Tirada libre de dos. Y falla. Falló el remate también. La trae Bimby. Bimby para Podaca. A Podaca trata de llegar. Y falló. Aquí el remate. El canasto de Tucker. En esta ocasión los piratas corriendo. Siguiendo jugadores en tiro. Para dar la ayuda en el remate. Como fue la ocasión con Tucker. Dando 7 con 56. La tiene Copland. Copland sigue con el Jojo. Sigue Copland. Trabajando contra Bimby. Aquí el pase para Pino. Lo bloquean. Y aquí están pitando. El balón está fuera de las líneas. Y le corresponde al intento de Arecibo con 3 segundos para tirar. Toque le hizo unos preciosos movimientos. Y Copland hizo un crossover. Copland, perdón. Un movimiento de crossover ahí. Espectacular. Sale Jojo. Regresa a cancha huertas. Pero no se atrevía a completar la jugada. Fíjate. Lo dejó solo Peter Young. 3 segundos para tirar. En este saque el equipo de Arecibo. La tiene Ayuso. La tiró. Y falló. Rebote para Podaca. A Podaca con el pase para Huertas. Huertas tratando de llegar aquí para Peter Young. Por el cristal. El juego. 66-58. Se colocan a 8 puntos. Los piratas de quebradillas. Arriba dominando el pizarrón los capitanes. Restando 7 con 17. El pase para el área Ayuso. El ganchito fallendo. Se queda con ella Podaca. A Podaca. Con el pase para Huertas. Huertas para Tucker. Y Guirita para Tucker. No se quite el quinteto pirata. No se quite el quinteto pirata. Se ha colocado a 6 puntos. Hay tiempo. Si fallas una Guirita de seguro tienes hambre. Cómete un sticker. Lo consigues. Un minuto 6 segundos. El equipo de quebradillas. Da señales de vida. Ahí se coloca a 6 puntitos. Y lo que han hecho ha sido simplificar el juego. No hay triples. No hay cortinas. No hay situaciones complicadas de uno contra uno. Rebote. Correr. Y llegar hasta el canasto. Más de un jugador. Y eso ha sido suficiente para generar 6 puntos corridos. Está con el balón el equipo de Arecibo. La tiene Andrés Rodríguez. El pase para Pino. La tiene Andrés en zona de 3. El pase para Dani Santiago. Dani a buscar el aro fallando. Se la lleva Podaca. A Podaca trata de ir de canasto a canasto para Tucker. Falla por el cristal. Rebote para Dani. Y la falta personal la comete David Huerta. Es su tercera falta. Trotando de buscarle el balón a Dani Santiago. Cogió el rebote. Ataque duro de Tucker. Contra 3 defensores del equipo de Arecibo. No pudo convertir. La tiene Guillermo. Guillermo con el balón. El pase para Dani. Aquí está el pase para Guillermo. Giró. Y falta personal. Cuando están restando 6 con 22 de juego. Es que la ofensiva de los capitanes. La mayor parte de las veces comienza de esa manera. Le dan la bola a un jugador. Y hay un corte. Eso se ha repetido tanto y tanto y tanto durante el partido. Que Quebradilla como que ha comenzado a menospreciar ese corte. En esta ocasión, Daniel reconoce que Guillermo está en buen ángulo para recibirlo. Inmediatamente le lleva la bola y recibe la falta. Hecho el primero, Guillermo Díaz. Ocho en la noche para Guillermo. Sesenta y siete sesenta. Coqui. Coqui. Echó los dos. Y en el ataque del Quinteto de Quebradilla. Están perdiendo por ocho y restan seis quince. Ya tiene Tucker. Tucker con el balón frente a Pino. Aquí viene con el pase para Peter John. Doblan contra él. Peter John en movimiento. Y la falta personal en el bloqueo es de Dani. Que entiende el oficial. Se tiró para tratar de que él pitaran falta cargando. ¿Y por qué dobla a Andrés? Porque está defendiendo a Bimby. Esa es la única razón que Andrés es el que dobla. Es Jack porque Bimby no es una amenaza de tiro. Excelente el movimiento defensivo de Dani en ese giro de Peter. La apreciación del oficial es la falta. Pero desde que recibió el balón. Dani ten la espalda de Peter dándole cantazo. ¿Y por qué doblan en esta ocasión? Cuando en el comienzo de la serie decidían dejar a Peter uno contra uno. Y porque Peter les ha hecho pagar esa estrategia bien cara. Porque la verdad que ha tenido en todos los partidos un nivel bien alto de anotación. Aquí tenemos el saque del equipo de Quebradilla. Y ya se la sacan de las manos a Peter Young. Recuperó, falló y se queda con ella Bimby. Pero le quedan ocho segundos para tirar. El disparo de tres y falla Podaca. Rebote de Pino cuando restan cinco minutos cuarenta y tres segundos. Con el balón está Andrés Rodríguez. Sigue Andrés con el Yoyo. Ataca ahora por el medio. Step away se quedó corto. El rebote para Huerta. Huerta trata de venir en la carrera. La falta personal de Andrés Rodríguez. Y David molesta. David toca, aruña, agarra. Hace hasta lo que el pito permita hacer. Y eso realmente cambia el giro. Tiene a Andrés Rodríguez fuera de balance. Y lo lleva ese tiro alejándose del canasto. Pero fíjate que dato. Huerta produjo dieciocho puntos. En la primera mitad incluyendo cuatro canastas de tres en el primer parcial. Y de ahí en adelante en los últimos quince minutos su producción ha sido solamente de tres puntitos. Va para el saque el Quinteto de Quebradillas. Perdiendo por ocho. Restando cinco veintinueve. Quinto juego de la serie final por la Copa Chrysler. Con el balón está Huertas. Aquí doblan contra él para Tucker. Le llega a Podaca. Podaca trata de llegar para Peter Young. ¡Cuirita de Peter! Y a Podaca ha tirado un tremendo parcial. Capturando rebotes, jugando defensa y haciendo asistencia. En el balón está Guillermo Díaz. Guillermo con el pase. Ataca por el medio ahí. Recibe la falta personal de Tucker. La haría Ayuso. Al saque de balón el equipo de los Capitanes. Se indica el toque. ¡La puerta! La mesa indica tiempo. Le recordamos que los próximos martes 16 y jueves 18 de agosto en el Coliseo Rubén Rodríguez. Nuestro equipo nacional de Puerto Rico, como parte de su fogueo preparatorio para el torneo preolímpico del Mar del Plata Argentina, se medirá el equipo nacional de Panamá. Ambos partidos a las 8 de la noche en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Los boletos estarán disponibles desde este miércoles 3 de agosto en PRTicket.com y en el teléfono 787-303-0334. Los boletos. Entrada general, $10 dólares. Preferencia numerada, $15 dólares. Y palco, $20 dólares. De nuevo, la batalla en la brea del 11 al 14 de agosto en el estacionamiento del Coliseo Pedrín Sorrilla. Fecha límite de inscripción es este lunes 8 de agosto. Categoría masculino y femenino, $12, $13, $12, $15, $16, $18, $19, $21, abiertas y máster. 40 años más para inscripción e información. Y Dalia Rodríguez en la Federación de Baloncesto, en los números 726-1526-1013-0959. Cinco jugadores por equipo, $100 dólares de inscripción por cada conjunto. Ataca el calor del verano con un aire acondicionado Split Unity Alteficiencia de CJ González. Somos distribuidores directo de fábrica de la marca Pioneer. Precios desde $439 dólares. Para tu aire acondicionado, CJ González en San Juan y Carolina. Más barato, nadie. Vamos a la acción, amigos fanáticos. Restando de juego, cinco minutos, un segundo. Y Arecibo, seis arriba, 68-62 y con el balón. La tiene Guillermo. Guillermo sigue con el Jojo. Sigue el Jojo, va de tres. ¡Echale! ¡Echale! Riberca, brazo de tres en la noche para Guillermo Díaz. Pero les cae a los capitanes como anillo al dedo. Viene Peter Young, van a doblar contra él. Y falta personal al sacarle el balón de las manos. La comete David Cortés. La falta es de Jeff Powell. Aunque se la pudieron haber cantado también al otro. Porque hicieron un hamburger con él ahí. Pino, Pino por la línea de base. Pero qué clase de canasto de Guillermo Díaz. La jugada era para sacar a Claria Ayuso y Danilo Pino. No estuvieron abiertos. Y con la mano de Bimby en la cara, convierte ese canasto de tres puntos. El pase para Apolaca. Apolaca trata de llegar. Y falló el remate de David Huertas. Y oficialmente ahora hay veintidós en la noche para David Huertas. Y el juego, setenta y uno, sesenta y cuatro. Siete arriba Arecibo, restando cuatro con siete. Guillermo Díaz otra vez con el Yoyo. Coge Cortina Guillermo. El pase para Cortés que va de tres. Fallando se queda con el rebote Apolaca. Apolaca con pase para Huertas. Huertas con el balón. Huertas sigue con el Yoyo. Aquí en una encerrona la pierde. Y fuera de las líneas. La perdió Tucker. Vuelve a traer la presión defensiva de los capitanes a rendir las frutas. En el momento que el equipo de Quebradilla está en un avance. Apolaca captura su cuarto rebote. Comienzan de nuevo con ventaja numérica. Vuelve a pasar algo para perder el balón. Vemos a todo el mundo. Toque trata de cogerlo. No lo puede capturar. La bola va a través de sus bienes y va fuera de las líneas. Pertenece el balón a los capitanes. Ofensiva del Quinteto Arecibeño. La tiene Guillermo Díaz. Guillermo Díaz sigue con el Yoyo. Retorna a cancha Washington. El pase para Andrés. Andrés se la pica a Dani Santiago. Dani Santiago. Andrés que va de tres. Fallando. Rebote para Huertas. Huertas buscando a quien pasar. Ahora se decide a ir en el ataque. La tiene Apolaca. Apolaca con el pase para Peter John. Peter John tratando de llevarlo. Y falló la guirita. Aquí la lucha en cera. Lleva el equipo de Arecibo. La tiene para Pino. Pino con el fuerte aéreo sin donqueo. El juego 73-64. Defensa colectiva de Arecibo. Rompimiento rápido. Ataque sólido de los capitanes. Entra Apolaca y falla. La lucha en rebote para Dani Santiago. Se la llevan los capitanes. Restando dos con 40 de juego. Y ventaja de nueve. Está Andrés Rodríguez. Andrés Rodríguez con la marca defensiva de David Huertas. Sigue Andrés. Andrés se fue al aro y falló. Y se quedó con el rebote. La tiene Ayuso. Por el cristal. Y va a seguir. 22 para Dani Ayuso. 11 arriba Arecibo. La tiene Washington para Peter. Peter atrás. La tiene Huerta. Tremenda larga la vía. Y la falta personal de Ayuso. Dos minutos por jugarse. 11 arriba los capitanes para retener el centro. Hay tiempo. Bueno. Hay tiempo. Ace es la solución Siéntete activo cada día En el trabajo, el deporte y tu vida Ace mantiene tu movida Y va a seguir El préstamo FHA, rural o veterano que estás buscando Lo consigues al mejor interés en la Cooperativa Oriental Con sucursales en San Juan, Loíza, Macau y Ponce Cooperativa Oriental porque aquí sí eres dueño El mejor baloncesto del BSN se juega en el norte Celebremos juntos nuestros triunfos Y saborea la vida con Welch y supermercados Atillo Cachancari, los campeones nacionales del ahorro Con sus tiendas en Camuy, Atillo, Arecibo y Quebradillas Bueno, hubo discusión por parte del dirigente David Rosario Cuando le pitaron la falta a Ayuso Y le pitaron una técnica y la va a cobrar David Huertas Hecho el primero Y va a seguir 23 para David Huertas Coqui Hecho los dos El juego 75-66 Nueve arriba los capitanes Restando dos minutos El balón es posesión del equipo de los Piratas de Quebradilla Todavía queda mucho tiempo de juego, este juego no se ha acabado El equipo de Quebradilla es un equipo bien poderoso Y tiene jugadores capaces de comenzar a producir inmediatamente Washington con el pase y falló la guirita Peter Young, vuelve Peter Young y vuelve y falla Aquí el remate y vuelve y falla El equipo de Quebradilla Huertas fue el último en fallar Washington va de tres y falla también Rebote para Peter Young Y recibe ahora la falta personal Y parece que había una tablita en Egaro No quiso entrar Todo el mundo tocó ese balón Todo el mundo intentó Pero nadie logró encestar Sin embargo se quedaron en la jugada Los Piratas siguieron luchando, luchando, luchando Hasta que finalmente Peter Young recibe la falta Aquí está Peter para dos disparos Y el público está cuadrando en el uno Para meterse al tabloncillo a disfrutar la victoria Hay una cantidad de fanáticos que están deseosos, ávidos Por estar en el tabloncillo Restando uno treinta y nueve Se está acabando el quinto choque de la serie final Que Reisle Peter Young para dos disparos El comentario, Leo Y ya esto está listo Esto está a punto de explotar Pero todavía queda uno treinta y nueve Aquí hay básquetbol todavía Los de afuera que son los fanáticos Que están locos por fiestar Tienen que tener un poquito de control El primero de Peter Echó el punto número sesenta y siete de quebradillas Setenta y cinco, sesenta y siete el juego Falló el segundo El rebote para Polaca El canasto para Polaca Seis arriba recibo Y con el balón restando uno treinta y cinco La tiene Guillermo Guillermo va a pasar Hay falta personal de a Polaca Y en esa jugada Es la cuarta Y en esa jugada Que Washington mantuvo viva la bola Al caer se resintió la espalda Y está ahora mismo Dejándose de la misma En el rebote ofensivo Demó la repetición Óigame cinco Y mira como viene Washington Y cae De una manera un poco Sin haberse resentido No ha encontrado el aro en toda la noche Y en este último parcial Casi no ha jugado Con uno treinta Este señor tiene que jugar Aunque sea con un solo pie Con el balón está Guillermo Guillermo Sigue con el yo-yo En la dormilona Sigue Guillermo El pase para Pino Que va de tres Fallando Rebote para Peter John Peter John con pase para Washington Y se la sacó de las manos Andrés Rodríguez Y hay falta personal Y Andrés nuevamente Leyendo el pase de Peter Leyendo en la ruta Que va Washington Y otra vez Robándose el balón Y continúa Haciendo la defensa Lo que ha controlado Este partido Una defensa Impecable De los capitanes Tanto en la media cancha Como en la transición En esta ocasión Andrés Rodríguez Rotando en el balance Defensivo Logró cortar el balón Y a la vez Recibió la falta personal Le han cortado El balón En ocho ocasiones En ocho ocasiones Ha habido cortes De balón Por parte Del equipo De los capitanes Falló el primero Andrés Rodríguez Y ha hecho Catorce ten over El equipo de quebradilla Y de esos catorce ten over El equipo de Arecibo Ha hecho catorce puntos Dando un minuto Siete segundos He hecho el segundo Setenta y seis Sesenta y nueve Siete arriba Decibo Viene Washington Y llegó Con el canasto Washington Y la falta personal Va para la línea Setenta y seis Setenta y uno El juego Y se está acercando Peligrosamente El quinteto De quebradilla Lo habíamos dicho El equipo de quebradilla Es un equipo Con alto poder ofensivo Está forzando La situación Tanto Larry Como Daniel Tratan de evitar Los contactos Pero no pueden evitar Que el balón Salga de las manos De Washington Y Washington Logra la anotación Consigue Jugada de tres puntos Se Cierra El juego Setenta y seis Setenta y dos Y un minutito Por jugarse Hay tiempo La federación De baloncesto De Puerto Rico Molten La bola oficial Del baloncesto Superior Nacional Desde la calle A la cancha Con Molten Juega de verdad Un minuto Por jugarse En este emocionante Quinto choque En la serie final Chrysler En nuestro baloncesto Superior Nacional La sacan Los capitanes La tiene Guillermo Díaz Restando Cincuenta y cinco Segundos Y cuatro Arriba recibo Y con el balón Sigue Guillermo Con el yoyo Aquí coge Cortina arriba Va con disparo Guillermo Díaz Y va a seguir En el momento De la verdad Con cinco puntos Aquí Salva el árbitro El balón El disparo De Washington Fallendo El rebote De Dani Santiago Se está acabando El juego Pase largo Para Danilo Pino Atrás Están ganando Los campeones Setenta y ocho Por setenta y dos Y hay falta Personel Veintitrés segundos Y Arecibo Va para la línea Agua Para los gallos Y Mahí Bien picadito Bien picadito Para los pollos Realmente Un trabajo De todo un año Para este equipo De Arecibo Un trabajo Que nunca paró Oye Y un cierre espectacular Y una manera De ganar En esta post temporada Imagínate De una manera Convincente Si Are Se llevaron a Coamo Cuatro y cero Se llevaron a los Mets Cuatro y uno Y se encaminan A llevarse a Querradillas Cuatro a uno Punto número Setenta y nueve Y para afuera Setenta y nueve Setenta y dos La trae Huertas Va de tres Fallendo Lucha en el rebote La tiene Huertas Por el Cristal Para David Huertas Setenta y nueve Setenta y cuatro Aquí con el balón El equipo de Arecibo La tiene Pino Pino sigue Con el Goyo Se acabó Agua Para los gallos Ha ganado Ha ganado el equipo De Arecibo Tremenda La ganaría Amigos fanáticos Y la victoria Se produce Setenta y nueve Por setenta y cuatro Setenta y nueve Por setenta y cuatro La victoria Para los muchachos De Arecibo Cinco arriba En la victoria El quinteto Arecibeño ¡Gracias! Nacionales del ahorro Su presidente Y fundador Isidoro Chiro Rosa Y toda su familia Felicitan a los Flamantes Campeones Del baloncesto Superior Nacional Dos mil once Capitanes de Arecibo Por su gesta Del back to back En esta ocasión Tenemos con nosotros Nuevamente El señor García De Crayle Que tiene algo Que entregarle Al señor presidente Del equipo De los Capitanes De Arecibo De parte de la gran Familia de Crayle De Puerto Rico Y de sus cinco marcas Dodge, Chrysler, Jeep, Branding Fiat Y todos sus concesionarios Queremos felicitarlos Por ser los campeones Por segundo año consecutivo Felicidades El tropeo de Chrysler Es suyo Aquí está Aquí está El back to back A Puerto Rico En tener Bueno Se trata Se trata De un back to back Y estamos apenas En el segundo año De esta década Del dos mil diez Al dos mil veinte Cuarta más campeonato Para el equipo De los Capitanes Bueno y ustedes saben Hoy estamos celebrando este Está bien Hoy es el día De celebrar este Y para que todo el mundo Lo sepa En cuatro años Tres campeonatos Eso sí que es histórico ¿Ok? En términos En términos del mérito Al equipo de Quebradilla Que fue un digno rival De un gran equipo Como son los Capitanes Claro que sí Ellos jugaron Buen pano sexto Y estuvieron aquí Por lo que hicieron O sea Ellos son grandes competidores Pero El mejor de Puerto Rico Capitanes de Arecibo Jugadores en particular Jugadores en particular Que le haya llamado La atención Que puede reconocer Dentro de un esfuerzo Colectivo Pero sin lugar a dudas Siempre se le atacan Algunos Sí obviamente O sea Nuestro equipo Tiene unos jugadores Que son jugadores De selección nacional Y obviamente Eso hace que nuestro equipo Haga Que florezca Tú sabes Todo este deporte Y lo demás Obviamente El área Ayuso Guillermo El mismo Andrés O sea Realmente Nuestro equipo Tiene grandes estrellas Así que La realidad Que esto es un Trabajo de equipo Y obviamente Como equipo Es que hemos logrado Los campeonatos Hablando de estrellas La fanaticada De este equipo De Arecibo La fanaticada De Arecibo Es la mejor fanaticada Del mundo Y para que todos Lo vean Bueno Nosotros Continuamos aquí Mientras estamos Preparándonos Queríamos aprovechar Que tenemos por aquí El presidente De nuestro balonceto El licenciado Carlos Beltrán Una palabra Al nuevo equipo Campeón O al que repiten El back to back El equipo De Don Luis Morozo Los capitanes de Arecibo Realmente Si difícil es ganar Más difícil es repetir Así que Realmente Te felicito Una temporada Sumamente emotiva De muchos logros Y te lo ganaste Bien ganado Así que Realmente Este es un oponente Que dio pelea Todo el tiempo Pero realmente Los capitanes Demostraron Que merecía la victoria Así que felicidades Don Carlos Estamos esperando Ya se hizo la selección Vamos a aprovechar También Vamos a aprovechar A la señora Martínez Y el señor García La selección Es de Guillermo Díaz De Guillermo Díaz Como el jugador Más valioso Guillermo Díaz Es el jugador Más valioso Y estamos esperando En cualquier momento Mientras está la celebración También vamos a estar Compartiendo con otro De los estelares Y aprovechamos Que se encuentra Con nosotros La señora Martínez Estamos todos Celebrando Pero la victoria Del baloncesto En este momento La victoria De los apiciadores Que le han dado La confianza Al torneo Y el disfrute De la fanaticada En este momento Así mismo Y de verdad Que es energizante Ver como la fanaticada Se une Y el pueblo Se une Por el desarrollo Del deporte Bueno pues una vez más Nosotros vamos a aprovechar Vamos a una pausa Y regresamos en breve Con más entrevistas Desde la celebración Aquí en Arecibo Desde la Manuel Petacaína Pausamos y regresamos Guillermo Díaz Fue seleccionado El jugador más valioso De esta serie Sencillamente Estuvo espectacular García Realmente ha sido Electrificante El juego de él Muy impresionado Y de verdad Estamos muy contentos De hacerle la entrega Una vez que llegue Así que Está ocupado Está celebrando Estamos esperando Precisamente eso Vamos con los compañeros Y regresamos En breve con más Bien amigos fanáticos Los capitanes Se proclaman campeones Por segundo año Corrido De nuestro baloncesto Superior nacional Este resulta ser El tercer campeonato Para Arecibo En los últimos cuatro años Tercer campeonato Para su dirigente David Rosario Y tercer campeonato También para el área Ayuso Dos con Arecibo Y uno anteriormente Con los cangrejeros De Santurce Ha sido una tremenda Temporada Donde el equipo De Arecibo Tuvo los problemas De la suspensión De Ayuso La llegada tardía De una buena cantidad De sus jugadores Pero en el momento De la verdad Los capitanes Se armaron Y de que manera Para concluir La temporada Con doce victorias Y solamente Dos reveses Ganando como visitante Ganando como local Ganando los juegos En tiempo extra A base de distintas Situaciones Con tiros de tres Juego de la carrera Defensiva Rebotes Rebotes ofensivos O sea que montaron Un show A todo dar Para quedarse Con el campeonato De Puerto Rico Torneo 2011 Y jugaron De acuerdo a su personal Un personal Del primer nivel Y un juego Del primer nivel Lo que demostró El equipo De Arecibo Durante toda la temporada Como tú bien mencionas Cuando estuvo Cuando estuvo Su plantilla completa Cuando estuvo Todo el mundo Saludable El juego De Arecibo En otro nivel Pero hay que quitarse El sombrero Ante la franquicia De los Piratas De Quebradilla Que por tercera Por segunda ocasión En tres años Adelantaron A una serie final Lo hicieron en el 2009 Y ahora en el 2011 Nuevamente En una franquicia De tradición Nuevamente En una serie final Donde merecen estar Y un equipo Que también tuvo Muchísimos problemas internos Y batalló Para llegar A una serie final Así que nos vamos Con la entrega Del trofeo De sus campeones Que muy bien ganado Lo tienen Los Piratas De Quebradillas Bueno Para que se destacara Un equipo De los Capitanes Como se destacaron Tuvieron que tener Un equipo De los Piratas De Quebradillas Que sacara el máximo Tenemos aquí con nosotros El gerente general En un extraordinario De trabajo Confeccionando un gran equipo Y haciendo una gran final Al igual que los Capitanes Tenemos que felicitar A los Piratas Por haber hecho Por haber hecho una labor extraordinaria Gabriel Panelli y Leo Aril Amigos fanáticos Tiene placer Amigos fanáticos Haber estado con ustedes En el torneo Del 2011 Una tremenda campaña De nuestro baloncesto Superior nacional Ernesto Díaz González Le da las más expresivas Gracias Y les deseo Gracias BCN TV Direct TV Teleisla Y Guapa América Presentaron